... Continuamos en tribuna valenense, 46 minutos pasaron de las 2 de la tarde, Ezequiel, y como lo mencionábamos anteriormente, íbamos a tener el plato principal, el placer, el honor, de poder recibir aquí en los estudios principales de la radio municipal a Micaela Segovia, jugadora del equipo argentino, el seleccionado argentino, Las Murciélagas, quien se coronaron campeonas mundiales hace algunos días en Inglaterra, en Birmingham principalmente, el placer de poder saludarte Mica y gracias por estar con nosotros, ¿cómo estás? Buenas tardes a ustedes y a todo el equipo y gracias por la invitación. Bueno Mica, comentamos a los oyentes, ella vivía aquí en Florencio Varela, en el barrio del Rocío, por lo tanto también por eso la queríamos tener aquí en tribuna valenense para que nos comente, aquellos que nos estás mirando en estos momentos a través de la página web y canal de Twitch, está con la medalla acá, una medalla impresionante, la medalla de oro. Mica, contanos un poquito la sensación de ese momento, de salir campeonas del mundo. La verdad que todavía creo que no terminamos de caer, fue todo el torneo la verdad soñado y la final sufrida, intensa, pero por suerte se nos fue dando sobre los últimos minutos, la verdad que habíamos dominado todo el partido y bueno, un minuto y medio antes de terminarlo se nos dio el gol de la victoria y después fue todo. Una vez que el reloj dijo cero, el explote total por parte de todas, no nos alcanzaba en los brazos para abrazarnos, a toda la que podía abrazar le decía, somos campeonas del mundo, era nuestro, se nos dio y la verdad que felicidad total. Imagino Mica que si uno sueña, porque seguramente cuando te acostabas antes del mundial, pasaban imágenes del torneo, de lo que se venía para ustedes, pero ir a Inglaterra, salir campeona del mundo, con un gol faltando un minuto y medio, calculo que ni siquiera en el mejor de tus sueños se te hubiese pasado por la cabeza. Y la verdad que no, o sea, sabía por el rival que nos tocaba también que era la potencia, el favorito de todos previamente, pero sí, la verdad que por ahí a veces pensando, mirando el partido un poco, si cambiaría algo, obviamente no quisiera estar en la primer plana porque el gol de ella fue un golazo y veo críticas para hacerme de cómo estaba parada o que podría haberlo sacado si estaba de otra forma, pero creo que no lo cambiaría, fue mejor de lo que soñamos. Y me imagino que una vez que terminaron y la sensación de sentirse campeonas, ¿cómo después fue el viaje, la vuelta a Argentina? ¿Cómo fue el recibimiento? Imagino que contentas con las familias que se acercaron a recibirlas y demás. Sí, encima nosotras volvimos apenas terminó el partido. Estuvimos, o sea, ya de la cancha nos iban echando y bueno, tuvimos un tiempo por ahí donde estábamos alojadas, pero era al toque bañarse y terminar de armar las valijas y salir. Y sí, obviamente una vez que llegamos acá fueron algunas de las familias a recibirnos al aeropuerto, había un móvil de la TV pública y después, bueno, los cumplimientos. Una vez que volvimos tuvimos entrevistas, yo volví a mi casa y estaba, o sea, mi familia, tíos, primos, decoración. Después, bueno, una juntada con amigas también de sorpresa que cayeron todas con globos elestes y blancos y todo, la verdad que sí, no terminamos de caer. ¿Y cómo fue la reunión en estos días? Ayer, si no me equivoco, fue o en estos días fue la reunión con el presidente, ¿no? Ayer. Ayer, ayer, la reunión con el presidente de la nación. Ahí vemos que se hubiera una foto tuya también con él y cómo fue esa reunión con él, también con autoridades de la nación, ¿no? Que me imagino que lo felicitaron a ustedes y también a los chicos. Sí, nos recibieron tanto al plantel masculino como femenino. Solamente pudimos estar los que vivimos en Buenos Aires porque fue una cuestión de tiempos, de pasaje y demás. De otras provincias no pudieron acercarse, pero la verdad que entrar a la Casa Rosada, que es la casa de todos y todas, es impresionante y que te reciba la máxima autoridad del país también. Y aparte, como siempre, él se muestra muy ameno de, bueno, los felicito, qué bueno que estén acá, pero los quiero escuchar a ustedes, saber su experiencia y, bueno, escucharnos y estar atentos a eso. Y la verdad que es muy emocionante. No terminamos de sorprendernos con los reconocimientos. Mica, recién nombrabas que cuando llegaron estaba la TV pública, reconocimientos, el presidente de la nación, Alberto Fernández. Esto le va a dar un impulso grande, ¿no?, a su disciplina, a la selección que se formó hace pocos años. Calculo que también por ese lado va a hacer crecer mucho el deporte. Sí, obviamente. Esperamos que así sea. También a nivel internacional casi que no hay torneos. Por eso una de las cosas que se prevé es que el mundial femenino en sí sea cada dos años. Y, bueno, obviamente la primera idea era poder estar, poder viajar, poder competir. Logramos el máximo título, así que eso esperamos que sea no solo impulso para la selección, sino para también que haya muchos más equipos en todo el país, porque actualmente hay solo cinco. Tres somos de Buenos Aires, uno en Córdoba y uno en Mendoza. Y también el reconocimiento, no solo que tuvimos gran parte de cobertura con la Secretaría de Deportes de la Nación y la Federación de Argentina de Deportes para Ciegos, que es FADEC, que nos apoyó para poder viajar, poder competir, pero que también sea un impulso para que haya más equipos, para que haya más apoyo y seamos muchas más jugadoras. Y arqueras también, que es importante. Claro, ahí para distinguir y para que entiendan también el oyente, justamente de la formación de los equipos que hay en Argentina, con respecto, que vos decías, FADEC, que los acompañó, y eso creo que implica que este mundial y este reconocimiento que tuvieron a nivel nacional pueda llegar a todos los rincones del país y que pueda haber muchos equipos, porque quizás hay personas que quizás no realizan el deporte porque no hay un equipo cerca como para poder integrarse. Sí, sí, de hecho hay jugadoras de la selección, señor Marejo tiene una compañera de La Pampa, que en La Pampa todavía no se pudo armar el equipo femenino y ella está jugando para el equipo de Córdoba. O sea, si bien en su provincia entrena diferenciado, porque entrena casi sola, cuando estamos en las concentraciones, quizás recién ahí tiene el rosa del juego de equipo, pero bueno, así le pasa a muchas. Yo represento a Pirañas de Avellaneda y también tengo una compañera que es de Entre Ríos que viene a Avellaneda cada tanto a entrenar previo a las fechas de partidos. Obviamente no la quiero perder como compañera, pero a muchas les serviría tener más cerca un lugar, por lo menos que tengan un lugar donde poder entrenar. Mica, ¿y cómo se une tu vida, tu historia, con la de las murciélagas? ¿En qué momento llegás a la selección? Yo en realidad tengo que sí o sí explicar cómo llego al fútbol ciego. En mi caso soy arquera, soy una persona que ve. La arquera o el arquero es el único que ve del equipo que ingresa a la cancha. Después son cuatro jugadores o jugadoras ciegos o con un grado de discapacidad visual, de disminución visual. A todos se los empareja con las gafas. Pero bueno, mi historia en sí, conocí a una compañera en la facultad, que es una gran amiga, que inició con el proyecto en Avellaneda. Me invitó a sumarme. Al principio, como no conocía mucho de la disciplina, no me quería animar porque digo, tengo que estar más preparada para eso. Pero sin embargo me sumé, fui aprendiendo sobre la marcha. Yo ya era arquera de futsal, entonces una base tenía. Y bueno, de la mano de que se formó el equipo, se pudo armar el equipo femenino de pirañas, llega la convocatoria a la selección, en principio para algunos entrenamientos y después siendo parte de las concentraciones del campus de entrenamiento del año pasado durante la Copa América que se hizo en Córdoba. Y bueno, esta convocatoria al mundial. La verdad que es impresionante escucharla y escucharla a Estrevé, cómo llega a las murciélagas. Y bueno, el reconocimiento que tuvo el país, merecido, Johnny, de poder tenerla acá con nosotros. Y también merecido el reconocimiento que le hizo el presidente y demás autoridades a ellas que representaron la bandera argentina allí en Birmingham. ¿Qué se viene ahora, Mika? Porque uno imagina, ¿no? Después de ser campeón del mundo, decirlo, ya está, ¿qué más pudo ganar? No, pero seguramente siguen los objetivos para el equipo. Sí, ahora bueno, estamos de a poquito tratando de retomar a los entrenamientos, ya igual en etapa de transición, para poder encarar un nuevo ciclo. En principio no hay torneo cercano como para prepararse para eso, pero bueno, obviamente la selección sigue. Como les mencionaba antes, la idea, como no hay torneos a nivel internacional, es hacer el mundial cada dos años. Pensar quizá la inclusión del fútbol para ciegas en los Juegos Paralímpicos recién de 2028. Y bueno, ojalá que surja algún torneo, que surjan más elecciones en Latinoamérica, porque Argentina fue la única representante de América en el mundial. Así que eso, o sea, por más que no tengamos un torneo a corto plazo, obviamente seguir entrenando, seguir siendo parte y crecer con esta selección. Y eso también habla un poquito del deporte, ¿no, Johnny? Y la integración, la inclusión que genera el deporte en Argentina y que lo demuestra a nivel mundial. Y de este espacio, ¿no?, le abrimos las puertas y le decimos a todos los que están del otro lado que quizás tienen alguna discapacidad que se acerquen a hacer deporte, ¿no? Están los polideportivos municipales, polideportivo Don Orión, Etebenet, polideportivo municipal La Patriada. También ese aspecto es importante, ¿no, Mica? Para poder tener más jugadores, más equipos, un poco lo nombrabas, pero aquel que está en la casa y que por ahí tiene alguna discapacidad, que no sale al mundo que se acerca a hacer deporte, que el deporte es salud. Sí, obvio. En sí, la verdad que la sociedad por ahí en muchos aspectos cuesta con las cuestiones de accesibilidad y demás. Y también por prejuicio la persona con discapacidad ve que se le cierran muchas puertas. Entonces, el deporte, la verdad, es un mundo que te ayuda no solamente a conectarte con tu propio cuerpo, a crecer, sino a entablar relaciones sociales y a salir de a poco. Les ha pasado a muchos de mis compañeras y compañeros que por medio de empezar a hacer fútbol quizás se sumaron a hacer otro deporte o inclusive han ido a buscar trabajo y eso, por empezar a hacer deporte, por empezar a sumarse con amigos y demás. Y también abre muchas puertas a nivel laboral. En mi caso, yo tengo formación en educación física y también quizás en otro momento de mi vida no me hubiese imaginado trabajar con personas con discapacidad y sin embargo, por medio de esto, no solo como arquera, sino también como profe, encontré un mundo que la verdad que en otro momento quizás no me hubiese visto. La verdad que contentos de tenerte acá, Mica. Te agradecemos por acercarte a los estudios de la radio municipal, ¿no, Johnny? El placer, sí, de tenerla, Mica, y el orgullo de que nos represente a nivel nacional con la selección argentina y también como varilense, que como bien lo decía, ahora está en Avellaneda, Mica, pero se crió en el barrio El Rocío. Así que, Mica, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación y obviamente aguanta el fútbol y aguanta Argentina. Aguanta Argentina, sí. ¿Qué momento estamos, eh? Sí, estamos a fútbol. No nos queremos agrandar, pero... No, no, pero... ¿A dónde vamos salimos campeones? Exacto, vos fijate. Fíjate, vos fijate. Tremendo. Vamos a una pequeña tanda musical y ya venimos con la segunda hora de Tribuna Varelense.